Bueno, bienvenida a Carlos Paz, ¿cómo te va? Bueno, bien, gracias, contenta, hacía mucho que no venía. ¿Cuánto hacía que no venía? Mirá, temporada, yo supongo que algo de 30 años que no venía. Sí, mucho. Y he venido, pero de gira, al paso, y me he ido. Pero me gustaría hacer una temporada en Carlos. ¿Por ahí la que viene? En una de esas, 2019. ¿Ya estuvieron en Mar del Plata? Por ahí es en este año, en verano. Y la idea, en una de esas, es seguir con el show de la menopausia y hacerlo en Villa Carlos Paz. Bueno, contale a la gente qué es el show de la menopausia. Y bueno, son cinco amigas que se juntan para hablar de la menopausia. Después cada una tiene un monólogo donde habla personalmente de lo que le pasa con la menopausia. Cuáles son los síntomas, cuál es su estado de ánimo. Lo que me parece un fenómeno es que la gente recibe la obra y se ríe y aplaude desde el minuto cero que comienza hasta que termina. Está llena de gag, de chistes. Y bueno, todo lo que hablamos es real, es para identificarse, tanto las mujeres como los hombres. He visto a más de algún hombre codear a la mujer en la platea, como dicen. Lo viste, viste. Ahí estás vos. Y también los adolescentes, como para decir, mamá no está loca. Está pasando por una etapa difícil y hay que bancarla. Y la verdad que la pasa muy bien y nosotras nos divertimos mucho. Igual el mundo ha cambiado, la mujer ha cambiado muchísimo. Y los hombres, aún los que nos creemos, los más progresistas, los más sensibles y demás, en casa varias veces por día nos dicen, ves que no me escuchás, ves que no me entendés. Y por algo lo dirás. Por algo será. Por algo será. Yo no se lo atribuiría a la menopausia. Creo que son ustedes, que están un poco despistados. Estamos despistados, es verdad. ¿Será la andropausia? Puede ser, qué sé yo. Me parece que cambió el mundo y los hombres todavía no encontramos el rol que tenemos en esta nueva sociedad. No, yo creo que sí. Está muy bien. Bueno, contanos un poco, decías en algún reportaje hace poco que el teatro te salvó la vida, te devolvió la vida. Sí, pasé por un momento difícil. Manuel González Gil, que es un director muy reconocido y mantenemos una amistad de hermandad. Cuando se enteró, dijo yo, le dijo a Javier Farón y el productor, yo escribo esta obra por María y para María. Así que, bueno, un honor, me siento totalmente agasajada por él, mimada por él. Y bueno, se empezó a armar el elenco, hubo diferentes actrices y ahora se incorporó Claribel Medina y Divina Gloria, que lo había hecho en otro momento y ahora volvió. Y bueno, feliz, la verdad que feliz de saber que un pedacito de esta obra es mía. Está muy bien. Es un honor eso. Sí, totalmente. Es una caricia al alma, al corazón y sentir que los amigos existen. Están. Está muy bien. Bueno, siguen de gira, ¿no? Seguimos de gira. El lunes estamos en Santa Rosa de Caramuchita. Hoy y mañana acá en Villa Carlos Paz. Después nosotros, bueno, este programa sale también en Buenos Aires. Así que van a estar también en Buenos Aires, creo que en San Fernando, en Quilmes. Sí, San Fernando, Quilmes. No tengo el itinerario en la cabeza. Lo tengo en papel. Bueno, la última en las redes sociales lo buscan y va a estar. Sí, igualmente nosotros siempre subimos fotos e informamos en qué lugares vamos a estar. Bueno, la última. ¿Por qué debería la gente ver el show de la menopausia? Porque la gente necesita reírse. Porque la risa es sanadora. Mira, subirse al escenario y jugar, que es actuar, es como renacer, es como sentirse viva. Y la risa sana cualquier herida. Te puede doler. Yo me caí el otro día, me hice pelota a la rodilla y cuando me subí al escenario me olvidé totalmente del dolor. Así que la gente tiene que venir para pasarla bien, para reírse y para reflexionar que en esta nueva etapa de la vida se pueden recuperar un montón de cosas y se puede tener una vida feliz. Gracias por la amabilidad. Gracias a ustedes. Gracias.